Alergias respiratorias. Veamos y después tratamos este tema con un especialista. Las alergias respiratorias, ¿cómo prevenirlas? Pues hoy en día, atravesando una pandemia, cualquier tipo de afectación respiratoria podría llevarnos a pensar mal o quizá asustarnos, pero hoy vamos a aprender a diferenciar entre una alergia respiratoria o algún otro tipo de problema. Para tratar este tema nos acompaña la doctora Alexandra Minango. Gracias por estar junto a nosotros, mi querida doctora. Cuéntenos, por favor, ¿cuáles son los síntomas de que esto es, de que se trata de una alergia y no deberíamos preocuparnos de algo más complejo? Bienvenida. Muchas gracias, buenos días. En este caso vamos a referirnos a lo que es la alergia respiratoria, ¿verdad? Porque hay varios tipos de alergias. Entonces, puede haber síntomas de lo que es el chorreo, mucha rinorrea, como siempre dice, estoy con gripecita. Correcto. Ya, hay también ojitos inflamados, hay congestión nasal, hay disminución también de la sensibilidad a nivel del gusto, podríamos decir, un poquito. Entonces, eso nos alarma. ¿Y por qué hay esa sensibilidad del gusto? ¿Por qué está congestionado la mucosa a nivel nasal? Entonces, hay una conexión siempre y eso tal vez nos alerta y se hable confundirse. Ahora, tener mucha precaución porque muchos de estos síntomas también se aparecen, pues, en la enfermedad por el coronavirus. Sin embargo, hay que tener en cuenta el tiempo de evolución. ¿No? Sí, sí, es una evolución insidiosa, con fiebre, con mucho malestar, con toma del estado general. Entonces, tenemos que ponernos sobre alerta. Doctora, hablando, estamos hablando de las enfermedades respiratorias, pero hay otro tipo de alergias. Por ejemplo, una alergia a un alimento que puede empezar a cerrar la tráquea, ¿no? Como se dice comúnmente. ¿Qué deberíamos hacer en este tipo de casos? Porque hoy en día todo puede llegar a asustarnos que puede ser algo más grave. Claro que sí. La alergia a alimentos es algo también muy común, ¿no? Puede ser la alergia al huevo, al chocolate, a los mariscos, exacto, varios tipos de alergia que en cierto momento de su vida usted pudo consumirlos frecuentemente y no pasaba absolutamente nada. Llega un momento en el que el cuerpo como que se sensibiliza. Y claro, puede haber una alergia totalmente grave como el caso que usted menciona, llegar a haber una inflamación a nivel de la glotis. Entonces, ese tejido se inflama tanto que hay dificultad para respirar, hay un shogana filáctico. Entonces, ahí la intervención es de mucha urgencia. Finalmente, entonces, doctora, ¿cuál sería la manera de tratar y primero detectar y luego tratar las alergias respiratorias? Ya. Hay que estar alerta siempre a los síntomas, como les decía. La forma de prevenir definitivamente siempre va a ser encaminada a mantener un estilo de vida saludable, una correcta hidratación. También usted tiene que estar alerta, identificar. Por ejemplo, hoy día probé una o le di a un niño pequeño una frutilla y observar qué es lo que desencadena. Puede haber diarrea, puede haber granitos en la piel, puede haber simplemente la congestión e ir identificando, teniendo en cuenta que ese alimento es el que provocó esta reacción. Y definitivamente, pues ahora, tener mucho cuidado con el distanciamiento, tomar el sol, porque eso es importante también para fortalecer a nuestro sistema inmunológico y consumir alimentos variados que sean saludables. Incluyan diariamente verduras, hortalizas, porque estos nos van a dar ciertos nutrientes y nos van a permitir que nuestro sistema inmunológico esté en perfectas condiciones, sea para defendernos ante la presencia de un virus o también en el caso de, bueno, de una alergia también hay que investigar. Doctora Alexandra Minango, muchísimas gracias por comparecer esta mañana junto a nosotros, por darnos todos esos consejos. No se olvide que los factores ambientales también van influyendo, el frío, la resequedad. No sabemos qué mismo pasa con el clima. Siempre estar de la mano de un especialista. Gracias, mi querida doctora. Son las 10 con 45. Cinco.